¡Hola! ¡Hola! ¡Qué alegría verte! ¡Pasa! ¿Te preparo un tecito? Tengo una hierba fantástica. No, no, necesito nada más dejarle esto a Juan. Juan recién llegó de trabajar, se está dando una ducha enseguida. Pero que yo estoy... Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te vine a devolver el compacto. Gracias. Ah, nada. Me tengo que ir yo, discúlmeme. Pará, Paula, yo tengo que hablar con vos. Yo estoy apurada. Por favor. ¿Más? ¿Le voy a preparar un tecito? No, no, ningún tecito más. Ah, te voy a traer ropa para que te vistas, porque vos estás así delante de esta chica. Paula, ¿te pasa algo? Porque nosotros tenemos buena onda y de repente, no sé, me cortás el rostro y... Es que yo no puedo seguir así, Juan. ¿Por qué? Porque vos estás enamorado de otra mina, ¿entendés? Y a mí me pasan cosas con vos. No me lo puedo bancar. Perdoname. Me voy. Hola. Bueno, este, ¿querés tomar algo? ¿Qué pasa que estás tan amable? No, no, nada. No, ¿viste lo que andan comentando en la escuela, en el pueblo? No, ¿qué? Eso, de nosotros dos, que hicimos el amor. ¿Serio? Sí. Y bueno, y como yo estoy mal de la memoria, me gustaría recordarlo, ¿sabés? No, no entiendo de qué estás hablando. Ah, ¿no? No. Clara, basta de juegos histéricos. Tomás. No sabía que estabas ocupado. No, no estoy ocupado, José, quedate. Dejala, pobre José, yo lo entiendo. ¿Qué entendés vos? Bueno, me enteré que cortaste con Javier, debes estar depre, ¿no? ¿Y? Bueno, que vernos a nosotros así no debe ser muy fácil. No, al contrario, es re fácil. Me encanta verlos contentos. José. Pará, dejala, Tomás. No podés vivir preocupándote por José. Mirá, José es mi amiga. Sí, es muy infantil, hace cosas de nenita todo el tiempo. Bueno, ¿te podés decir que quiero seguir trabajando? ¿Preferís seguir trabajando, Tomás? Sí, andate a tu casa. Después nos vemos. ¿Hola? 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 ¿Hola, Teré? Ah, Juan, hola. ¿Qué necesitas? Quería saber si tenés alguna noticia de tu mamá. No, no, no tengo, pero no te preocupes que debe estar bien. Disculpame que ya me... Pero me quedé bastante preocupado. Parece que te importa mucho a mi mamá, ¿no? Por supuesto que me importa. Lo mismo que si tuvieras un problema vos. Bueno, te agradezco el llamado, Juan. Chao. 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 ¿Querés comer algo? No, no tengo hambre. ¿Qué pasa? ¿Estás así porque te peleaste con alguien? No. ¿Entonces? Me pasan muchas cosas. ¿Cosas graves? ¿Nunca te enamoraste de un chico que estaba con otra? Eso me pasa muy seguido. ¿Y no te hace sufrir? Ya estoy acostumbrada. Es que yo estoy muy enamorada. ¿Y él? Quiere estar con otra. Por eso no puede ser. Ah, mira, vos te voy a matar. Perdón, ¿a qué haces, loco? ¿Qué te pasa? Mirá, no te hagas el estúpido, querés. ¿Por qué estás loco? No sé de qué me estás hablando. Vos me echás la culpa. A mí resulta que sos vos el que salís con otras minas. ¿Por qué te pasa, nene? ¿Qué tomaste? ¿Estás borracho? ¿Qué tenés? Mirá, no te hagas el enito bueno porque ese papel no te lo creo nada. ¿Por qué mejor no te vas y me dejás de joder, loco? Mirá, acabo de escuchar a José que dijo que estás enamorado de otra mina. ¿Qué? Pero eso es un delirio, nene. Mirá, no es ningún delirio. Aparte dijo que estaba enamorado y que no podía ser porque... Pero, ¿cómo puede ser que todavía no te hayas dado cuenta? No me cambies de tema que te estoy hablando de otra cosa. José nunca estuvo enamorada de mí. ¿No? No. Cuando dijo eso, estaba hablando de vos. ¿Qué? Sí. Ella te ama a vos. Lo que pasa es que lo de ustedes no puede ser porque vos estás saliendo con otra mina. Eso es lo que José quiso decir. Renata, ¿qué te pusiste? Dejala, no sabés extinguir un gusano de una mariposa. Gracias. Ella es Greta, la hermana de Renata. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Querés tomar algo? No, ¿sabés qué? Preferiría ir a dar una vuelta. Bueno, decime dónde y yo me encargo el resto. Hola. Hola. ¿Estás de mal humor o me parece? Sí, estoy de mal humor. Discutí con José. Ah, ¿qué fue? Por lo que yo dije... Y sí, algo de eso. Bueno, que me disculpe, yo no tuve esa intención. No, es que no fue solo por eso. Lo que pasa es que fue a verlo a Franco. ¿Qué tiene esa chica en la cabeza? No sé, Germán, qué tiene, pero es muy chica. José se deja influenciar. Franco va a saber cómo manejarla. A José lo que le hace falta es un poco más de rigor. ¿Y qué querés que haga? Mirá, creo que en este momento lo mejor para José sería que nos vayamos a vivir todos juntos. No, Germán. Pero Dolores es lo mejor para todos. Estoy segura. Dolores, te pedí perdón. Dejé a mi familia. ¿Qué más tengo que hacer para convencerte que soy otro hombre? Necesito tiempo, Germán. Eso me sonó muy bien. Me da... esperanzas. Claro que te voy a dar todo el tiempo que necesite, claro. Hoy tampoco pude dejar de pensar en él. Lo intenté tratando de concentrarme en cualquier cosa, pero fue inútil. Mientras dormía fue imposible evitarlo. Se metió en cada uno de mis sueños. Apenas cerré los ojos apareció con su mirada profunda. Con toda su sensualidad en la piel. Tengo miedo. Creo que me estoy enamorando de Juan. Ah, José. Tengo que hablar con vos. Bueno, pero yo me tengo que ir a acostar. Bueno, es un minuto, ¿podés? Hablá. Bueno, viste que con Clara no pasa absolutamente nada, ¿no? Tomás, estoy harta de escuchar eso. Bueno, pero es la verdad. Yo no entiendo por qué ella hace esas cosas. ¿Esas cosas qué hace? Las hace con tu ayuda. ¿Con mi ayuda? Sí, o acaso nos pasaron la noche juntos. ¿Qué pasaron la noche juntos? No los niegues más, yo los vi. Bueno, yo no sé lo que habrás visto vos, pero nada que ver, ¿entendés? Mirá, igual no me tenés que explicar nada porque no me interesa. Bueno, pero... ¡Bajo! ¿Qué haces? ¿Está Paula? Sí, llevó hace un rato. ¿Me podés hacer un favor? Se me acaba de ocurrir una idea. Bueno, primero quiero hablar con Paula. Bueno, yo con Paula vas a hablar. Te la entrego en un moño, si querés. ¿Me ayudás? Ok. Bueno. Veo que cambió de opinión. No. Franco, ¿cuándo va a hacer algo para ayudarse usted? Todavía no. Quería pedirle un favor personal. Si puedo, cómo no. ¿Podrá mandar esta carta? Dolores Vidal. Es muy importante para mí. Bueno. Quédate tranquilo, que yo misma se la voy a entregar. De nada. Gracias. ¿Ves esa estrella? Tiene casi el mismo brillo que tus ojos. ¿Y ves esa? Es una de las que forma la osa mayor. ¿Qué es eso? Es una constelación. ¿Ves aquellas tres? Son las tres marías. Ajá. Y me parece que aquel es el lucero de Espertina. ¿Vos sabías que así se llama Venus? No. No. Estás hablando como Renata. Debe ser algo genético. O sea, yo te estaba hablando de las estrellas en un sentido poético, más abstracto. Por ejemplo, ¿nunca te robaron un beso bajo las estrellas? Me agarró sed. Un poquito de sed. Justo ahora. Sí, debe ser por la explicación de las estrellas y todas esas cosas. ¿No me irías a buscar un poquito algo de tomar, por favor? Sí, ya ven. Listo. ¿Qué, tenés frío? Tengo un poquito de frío. Ay, aparte está por llover, ¿viste? No, no vamos a tu casa, por favor. ¿Me acompañás? Vamos. Vamos, dale, vamos. Vamos. Bueno, discúlpeme que no te haga pasar, pero está Isabel y Federico y no quiero... No, no, si entiendo que no quieran verme. Está bien. Chao, Brisa. Chao, mi amor. Chao. 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 ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿puedo ayudarte? Sí, quisiera entregarle una carta a Dolores Vidal. Ella acaba de irse. ¿Me la podés entregar a mí? Perdón, ¿usted quién es? Yo soy el padre de Brisa. Ah. La hija de Dolores. ¿Y vos quién sos? Yo soy Diana Castro, la abogada de Franco. Ah, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo está él? Bien, bien. Está bien. Cuando me alegro. Caramba esto, ¿no? Bueno, de cualquier manera voy a intentar dársela a Federico o a Isabel. No está. Me voy a encontrar yo con ellos ahora. Por eso... Por eso te digo, si querés dejarme la carta... Bueno. Gracias entonces. No, no es nada. Por favor. Hola. Hola. ¿Qué tal? Recibí un llamado de Viole que venga para acá urgente. ¿Qué pasa? Ah, sí. Y yo. ¿Qué? ¿Qué querés, Juan? Eh... Como primera medida quiero que te saques la campera porque acá no hace tanto frío. ¿Eh? Ay, Juan. Segundo punto, te vas a sentar acá. Sí. Y tercer punto. Esta vez yo te voy a invitar a comer. Bueno, sí, no te puedo invitar a comer afuera, a un lugar súper hiper piola. Porque no tengo plata. Ahora. No tengo guardada, pero tengo. Entonces, lo que podemos hacer es... Cocinar. Yo sé cocinar. ¿Sabés cocinar también? Mirá vos. También. Momento. ¿Qué tuve? ¿Eh? ¿Sabés que yo no sé cómo atar bien? ¿Por qué? Bueno, déjame a mí. A ver. ¿Listo? ¿Cómo me quedás? Bien. Bien. Sos muy linda cuando te reís. Y cuando te ponés seria también. Bueno, teníamos una charla pendiente nosotros, ¿no? Sí. Acá estoy. Bueno. ¿Qué momento? Yo quería saber si... Si vos... Sí, te quiero, Juan. Te quiero. ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? Explícame qué es esto. Decime. ¿Qué es ese bochinche? ¿Pero por qué decís eso, bochinche? Mirá que no sos nada romántico vos, ¿eh? No sos el de antes. Bien que cuando afilábamos... Vos me mandabas a dar alguna serenata que otra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y bueno? Y ahora con este asunto del remate, el de la casa... Como para... Como para romanticismo estoy yo. Pero... ¡Ay, ay! Esto más, esto más lo vi desde la ventana. ¡Qué divino, nena! ¡Qué divino a esperar que vuelva ya! Que las rondas no son buenas, te hacen daño, quedan penas, que se acaban por llorar. Después de haber hecho el amor con vos, Clara, el cielo se abrió para mí. Pasamos la mejor noche juntos, entre las sábanas. Tu cuerpo y mi cuerpo ardiendo de placer. ¿Pero qué es esto? ¡Ven, tira! ¡Ven, tira! ¿Cómo? No. Clara entró por mi ventana y dejó su niñez en mi cama. ¡Clarita! ¡Vos hiciste eso! No, 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 no. No tengas problema, abuelo, es un invento. ¡Ah, es un invento! Muchachos, vamos. ¿Cómo? Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. ¿Qué es esto, Tomás? Esto es para demostrarte que para mí son los más importantes del mundo.